¿Cómo podéis quitar ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, lo que me dice Ana. Vení, Cardoso. Está abrazado, Cardoso, como son de enero. No soy el de Cardoso, es impresionante. Miren cómo abraza. Cardoso te va a poner feliz cumpleaños. No, pero pará porque tenemos a Ana en el teléfono. Si no queda, no hacemos ni una casa ni la otra. Abraza más que van. Ana, disculpanos que viste, esto es en vivo y... Que no falte nunca en la radio. Cardosito, vení de acá. Está con Yanire. Está Cardoso por allá que ahora mandamos una musiquita y vamos contigo. Ahí está. Para allá con Yanire, por favor. Con Yanire, que te va a dar el regalo de cumpleaños. Arriba, Cardoso. Arriba, Cardoso. Gracias, Cardoso. Abraza más que la tele. Gracias. Muy bien. Ay, Ana, disculpanos. Cardoso es así. No nos parezca, Cardoso es así. Entra sin avisos. Todo sea por saludarlo a Cardoso por el cumpleaños. Ahora sí, Ana, estamos contentos.